65 iglesias, San Andrés, Cholula, Puebla, México, Ciudad Milenaria Están aquí para quedarse Llega la cumbia con más fuerza musical Déjate atramar Déjate atramar Por el grupo creador de la cumbia solidaria poblana Su sola presencia ilumina los escenarios Tiempo de ritmo y sabor en cada una de sus canciones Orgullosamente poblanos Orgullosamente poblanos Ellos son Israel Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Y dónde están las chicas solteras? ¿Y dónde están los borrachos? Vamos a verlo directamente a la ciudad de Puebla ¿Dónde está la gente de Puebla? La gente de los discos ¿Dónde está la gente más gritona? Ahí le van a llegar los discos Discos Que las van presionando Porque a todos ustedes tienen que grabar un poquito ¿Dónde están las manos arriba? Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¿Dónde está la lucha más grande? Ahí llega ¿Dónde están los borrachos? Por acá de este ladito Acá de la gente Queremos que de esta noche La noche muy bonita Con los que de amor En la ciudad de Puebla Saluda a todos ustedes Vamos allá ¿Qué tienes, compadre? Saluda a los que no saluda La gente que nos quito Buenas noches y nacionales Bienvenidos Al gran Al gran evento Hoy en la PUM Desde luego Gracias a mi compadre Pagio Por la noche de esta noche Y desde luego A todos A todos ustedes Por lo que se hace Aquí A disfrutar Toda la cumbia poblana Y entre poblanos Usted vea, compadre Exactamente, compadre Quiero mandar saludos A mi invitación A mi compadre A mi compadre Mario Mendoza Uno de los guioneros En toda esta onda De todos los amigos, compadre Aquí la cena Por allá, compadre Sí, compadre Qué rico se siente Mira Mira A su fecha Es rico A mi compadre Armando Jauke También presente Aquí presente ya Con todos ustedes Vamos a ver A mi compadre Buenas noches A mi compadre Vamos a comenzar Vamos a bailar Cumbia poblana Hoy el creador De este movimiento En todo el estado De Puebla Y desde luego Gracias a su padre Los número uno Gracias Les agradecemos muchísimo Hoy los creadores De la cumbia poblana Son lidera poblana Grupo caro Así se llaman Y así comenzamos ¡Súdame! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar Cumbia! ¡Vamos! 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 Como a nadie llorando El tiempo y el mal yo me entrego entre sus brazos Pero después acariciando Ella se entrega en el juego de mis labios Quiero comprar lleno de mafios Su corazón y mi corazón Está glorificado por la ilusión Que provoca la locura de amor Que todo suena la bella Y suena la bella La gente de Oaxaca La gente de Hidalgo La gente de Morelos La gente de Pachuca La gente de Pachuca Como a nadie llorando Ya me pensé que iba a dar tanto tanto Sin presidio Sin presidio Sin presidio Ella me quiere y yo no puedo estar sin pena Sin presidio Sin presidio Sin presidio Y demostrarle lo que se lo Porque amo y la quiero Porque en casa Sin presidio Sin presidio El noro El noro O California El mayor Los mujeres Amazon Prime caliber El duele Corte El duele El duele Con mi papá Por 매 Vámonos con algo de los clásicos de Grupo Caros Algo que viene en los primeros discos Me parece que está bien en el segundo disco, ¿no? Sí, compadre Algo de la señora, profesión para todos ustedes Vas a revelar, Francisco Si le vas a llamar a quien le faltó el disco Ya me quiero que solamente donde está la gente más linda A este lado, creo que a este lado Pero bueno, seguimos más A la gente que conoce y sabe de la vida ¿Te acuerdas, Armando, de esta rola? Me imagino que sí Porque le hiciste un éxito en Puebla A ver, ¿cuál es, compadre? Una rola que empieza más o menos así Esta rola, mi compadre Armando Entre muchos sonidos De los cuales uno de los más importantes fue Armando Desde luego Fue que le hizo éxito allá en Pueblita la Bella Eso lo recuerdo Y el de acá Y aquí, compadre, por supuesto A ver, hazla tú, compadre Porque no De lo que sí, mi compadre Mario Mendoza Sonido Magia De lo que sí Él también le hizo un éxito aquí Pues para todos ustedes Este tema se llama y se titula Y lo tomamos este de una vez Gracias Vamos, señoras y señores Recuerden este tema Y si lo escuchan y lo bailan Va a ser mejor Se llama así El sabor Porque Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Hoy esta noche Hoy esta noche Es de una vez Recortando y bailando Hoy mi compadre Sonido Más Me pregunto con quien te quiero Digo José Y no se me hace Cosa va sin olvidar Porque te quiero De la verdad Tu recuerdo Con mi corazón Y nunca se me olvidará Cosa va sin olvidar Porque te quiero ¿Dónde te quieras? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ruiga, lumbia! ¡O padre! Sería muy bien original ¡Ay, te encargo! ¡Ruiga, lumbia! ¡Quítate tu micrófono! ¡Ay, Dios! ¡Fuera! ¡Muñal! ¡Me pregunto y a mí te quiero ¡Y no lo sé! ¡Oye, cada abogado Yo tiempo me se acabó ¡Oh, bien, te lleno Me acaba mi amor ¡Y no se me hace ¡Cota fácil! ¡Oye, te lleno! Que te quito lo que te adoro, tu recuerdo junto a ti, nunca se me olvidaron, nunca se me olvidaron, nunca se me olvidaron, nunca se me olvidaron. Grupo Jaro, allá en la Ciudad de México, Argentina, Costa Rica, Bolivia, presiones de esta noche, vamos a bailar hoy en Nueva York, en la Bum, Grupo Jaro. Hoy la Fuerza Poblana presente, señores, hoy nos van con un lomo, allá en la colonia Aparicio. Buenita Centro, acá sigo para presente. Ok, señores, vamos, chiquita, compadre, vamos a estrenar, señores, señores, este tema especialmente para todos aquellos y esas mujeres que tienen historias escondidas y que de alguna forma se las tienen que comer, compadre. Exactamente, para todos los, a ver, ¿quién va a ser el amor esta noche? A ver, una, dos, tres, cuatro, les vuelvo a repetir. ¿Quién va a ser el amor esta noche? Uno, dos, tres. ¿Quién va a ser el amor esta noche? ¿Quién va a ser el amor este tema? ¡Lleva un huevo, un huevo! ¡Eso tengo para todos ustedes! ¡Para ver el misa! ¡Ja! ¡Ja! Me muero de amor Yo me siento por ti Yo muero que así Me muero por ti Me muero de amor Suena tu risa, tu dulce caricia Que vengo de Dios No voy a olvidar Aquel atorces yo que Donde mi mano Acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos Hasta quedar sin aliento Quiero volcarte a ver En el campo Donde siempre Feliz Dios y gracias a todos ustedes Ha sido un éxito La carrera de este micro tocar Para toda la banda Que sigue los ensayos De todos los juegos Y el grupo caro Las deben de conocer Y los que no Este tema lo notizaron Así en las redes sociales La joya de los sonidos Vamos a presionar el pino de ir Guaracha poblada ¡Siéntale! ¡Siéntale! ¡Chun! ¡Dos! 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 ¡ Que esta cumplea que es para gozar Que esta cumplea que es para bailar Que esta cumplea que es para gozar Que esta cumplea que es para bailar Que esta cumplea que es para gozar Que esta cumplea que es para bailar 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 Vuelvo al coche Seguro que te quiero Seguro que te adoro Te ayudo Seguro que te adoro 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 Al final de las clases Seguro que te adoro Seguro que te adoro Seguro que te adoro Seguro que te adoro Yo sé qué hice ir ¿Por qué te quiero tanto amor? ¿Por qué mi sueño vive todo? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Mejora que te quiero tanto amor Quiero ser de ti Y te quiero Dime en tus ojos El fuego Perdóname, perdóname, ¿dónde vos te oí? Perdóname, perdóname, ¿dónde vos te quise ir? ¿Por qué te quiero tanto, amor? ¿Por qué mi sueño es mi mejor? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Perdóname, 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 perdóname. ¡Vamos con este tema! ¡Tema de hechicera, perdida y complacida, perdóname esta noche! ¡Vámonos, señores! ¡Jámonos! ¡Cumbia! Hoy en día ha nacido un amor. Me llevo, me lo llevo, tu mirada a mi corazón. Hoy, yo no he visto, yo he jugado. ¡Tengo hechizo, no puedo salir! Y me cautivaste, me quiero solo a ti Y me lloré, me lloré solo a ti Presente en los mejores eventos Todos los días vienen, feliz de con Cristina también Lima de Reina de Castillo, unido para ser presente ¡Vámonos! Este tema para todas las chicas que se tocan mal Hoy para todas esas mujeres Me les gusta el dinero Y me sueña del amor De Reina de Castillo, mi casa de Panamí Mi sentimiento de la gente siempre Porque con eso voy a vivir Un peligro que para aflicarse En tu corazón, en su amor Se tiene que vestir el traje Y no le fallas como yo Ella un millón de amor Sí, un millón de amor Ella abandonó el dinero De un tierno corazón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!